¿Cómo estás Carolina? Hola a todos, no sé quién está aquí, Paulita, ¿cómo te va? Heavenly Princess 420, ¿alright? Aquí hay mucha gente que se está sumando y me alegro mucho. Quiero ver si pongo audífonos, porque así los voy a poder escuchar. Bueno, ya que está sumándose mucha gente, quiero contarles que al mundo de los en vivo, virtual, y contarles que he estado un poquito ausente en estas últimas semanas, contarles un poco lo que me pasó. Yo estaba en Chile, en mi natal Chile, fui porque iba a participar, iba a hacer un show en el Lollapalooza Chile, cosa que no sucedió. Entonces, cuando quise volver, antes de tiempo no habían vuelos, ninguno. Entonces, pues comencé a esperar. Me quedé en la casa de mi hermana, que le quiero agradecer a través de este vivo, si es que aparece por ahí mi hermana Verónica, que me recibió muy amablemente en su casa, con mi sobrino, mi cuñado y toda la familia, aunque hemos estado todos un poquito derogados, porque no nos podemos gustar por esta situación. Un saludo a Phantom. Entonces, no conseguía vuelos y apareció un vuelo el sábado pasado, un directo de la Chile, de Santiago de Chile a Los Ángeles, y ese es el que tomé. Y me vine para acá a reintegrar a mi casa, después de mucho tiempo, porque había pasado casi un año en México haciendo teatro musical, que lamentablemente se tuvo que cortar por la situación de la pandemia. Así que, aquí estoy, chicos. Estoy bien, afortunadamente, pero como vine de un avión, he tenido que estar en mi baticueva absolutamente solo. Evidentemente me han traído cosas, estoy en contacto con mi familia, pero no los he podido ver, porque hay que pasar dos semanas de cuarentena obligatoria para asegurarme de que no esté afectado ni enfermo, para de esa manera no poder contagiar a más gente y a mi familia. Así que, he estado reflexionando mucho acerca del mundo y todo eso, pero me gustaría saber de ustedes. Me gustaría que ustedes me cuenten cómo han vivido esto. No sé si alguien quiere hablar conmigo. Me pueden mandar un request y salimos aquí en pantalla para que nos veamos entre todos. Creo que nadie se atreve. No sé si alguien quiere hablar conmigo, pero vamos a hablar con Yasmín. Vamos a entrar a hablar conmigo. Hola, 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 hola. Estamos esperando a que ella acepte mi invitación a que platiquemos con Yasmín. Pero creo que no está contestando, así que le vamos a dar unos segundos más. Y si no, hablamos con quien quiera. ¿Alguien quiere hablar? Es decir, están todos muy calladitos. Entiendo. No es fácil llegar y salir. Uno que está más acostumbrado lo hace con más naturalidad, lo entiendo. Creo que Yasmín está un poquito tímida hoy, así que vamos a pasar a otra persona que quiera, quizás. Alguno de los que está acá tiene ganas de hablar conmigo. Me gustaría... Saludos de Nueva York. Fuerza Nueva York. Así que están con el epicentro del coronavirus aquí en Estados Unidos, y es donde más casos hay, donde mucha gente lamentablemente ha perdido la vida. Aquí también en Los Ángeles está bastante fea la cosa. Todavía se ve gente caminar por las calles como si fuese un fin de semana. Y creo que eso es justamente lo que hace que esto se demore más. La gente se tiene que guardar. La gente tiene que quedarse en su casa, salir por lo justo y necesario, con todas las precauciones, con el tapabocas, con los guantes, tratar de no tocar muchas cosas. Y al llegar y antes de entrar a la casa, sacarse los zapatos, sacarse los guantes, meterse a bañar y sacarse toda posible contaminación. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que nos está sucediendo. Y bueno, al mal tiempo, buena cara, y tenemos que adaptarnos para salir todos de esto muy pronto. Pero es una situación absolutamente inesperada. Nunca nos imaginamos que todo iba a cambiar de la forma que ha cambiado y que íbamos a estar todos recluidos. Y sin ni siquiera la posibilidad de saludarnos fraternalmente. Tenemos que vernos de lejos. Entonces, quizás esta sea una oportunidad buena para apreciar a los demás, el contacto humano, apreciarlo de mejor manera. Vamos a ver. Vamos a ver si Mine quiere hablar conmigo. Parece que nadie tiene ganas de hablar. Todos quieren escuchar y me escriben saludos desde Nueva York. Saludos desde muchos lados. ¿Tú quieres? A ver. A ver. A ver, aquí hay alguien que me está pidiendo. Ah, pasa, 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 pasa. Pero creo que no se puede. Ah, tiene eficacia. Ok, aquí viene. Aquí viene alguien. Intoxige. Intoxige. Vamos a hablar. Vamos a ver si está disponible. Estamos en vivo desde Niva Ticueva. Y esperando que alguien quiera comunicarse conmigo para tratar temas filosóficos de la vida. Dónde estamos y hacia dónde vamos. No sé si la señal está muy buena. Yo tengo buena señal acá. Lo que me da a entender de que quizás ustedes no tienen buena señal. Pero se sigue sumando gente. Saludos desde Nueva York. A ver, ¿dónde más? Aquí tenemos saludos. Me tengo que acercar para ver. Caroline. Paulita. ¿Cómo está Paulita de Argentina? A ver si Paulita se digna y habla con nosotros. No, parece que no quiere. Bueno, chicos. Quería simplemente conectarme con ustedes. Les iba a tocar algunas cancioncitas. Pero mi guitarra lamentablemente sufrí un pequeño percance. Con una cuerda. Se me rompió. Entonces tengo que mandar a pedir cuerdas. Todo eso. Así que les debo un vivo pronto. Cantando mis canciones. Haciendo una versión acústica de Réquipe de Amor. Que es mi nuevo sencillo. Para que la escuchen. Es una linda canción. La verdad es que me gusta mucho. Y me siento muy orgulloso de haberla hecho. Y de seguir acá. Me siento afortunado de estar aquí vivo. Hay muchas personas que conozco cuyos familiares cercanos han fallecido por esta tremenda enfermedad. Y según las noticias que vi hoy. Ya en el mundo hay un millón de personas que han muerto por el COVID-19. No lo puedo creer lo que estoy diciendo. Pero es una realidad. Y de alguna manera nos permite reflexionar acerca de... Cómo de repente nos hemos vuelto insensibles ante ciertas situaciones en el mundo. Ante incluso la compasión humana y todo eso. Y esto nos devuelve a un lugar donde tenemos que estar. Así que me siento muy afortunado de estarlo viviendo. Pero ojalá que se termine pronto porque hay mucha gente que está sufriendo. Y hay mucha gente sobre todo que está desprotegida. Hay mucha gente que ha perdido sus trabajos. Que no tienen cómo sustentar su vida. Viven al día a día. Y ahora con todo esto no tienen los recursos para poder sostenerse. Entonces es muy triste en ese sentido. Y tenemos que tratar de ser solidarios en la medida de lo posible. Para que juntos podamos ayudarnos entre todos en salir adelante. Ese sería mi mensaje de hoy para todos ustedes. Les mando un beso muy grande. La próxima vez ojalá que alguien quiera salir en cámara y hablar conmigo. Creo que los que intenté invitar no se pudieron conectar por alguna razón. O a lo mejor no querían simplemente. Pero les mando un beso muy grande. Espero verlos muy pronto. Y pronto con música también. Y muchas otras novedades que voy a estar dándoles desde acá. Desde mi baticueva. Y además me gustaría en algún momento dado hacer como un vivo. Para enseñarles cómo hago un dibujo, por ejemplo. Y que comencemos a hacer dibujos y que intercambiemos arte. Y hagamos cosas así aparte de la música. Así que les mando un beso muy grande a todos. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo en este momento. Y nos vemos pronto en estos días. Un beso. Gracias. 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 Gracias.